Miren, otra de las cosas que está ocurriendo en esta región del Cibao es cómo la juventud ha perdido el rumbo y no sabe hacia dónde va. No puede ser posible que un joven se dedique a tratar de violar a otro menor de edad. Ustedes saben lo que es eso, lo grave que es. En la zona sur, en Pekín, ayer ocurrió un hecho que tiene que llamar a la reflexión a las autoridades, especialmente a los padres, para que aconsejen sus hijos, para que protejan sus hijos. Ocurre que tres individuos amarraron a un menor de edad, le quitaron la ropa, lo amordazaron y supuestamente trataron de abusar sexualmente del mismo. Ahí llegó una patrulla de la policía, lo encontró en flagrante delito y uno de estos fue apresado. Dos emprendieron la huida. La madre se querelló en contra de uno de ellos. Y en exclusiva hablamos con este joven que está siendo acusado supuestamente de haber tratado de violar a un menor de edad, además de haberlo dejado amarrado. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Sí, pero ustedes, sí, pero ¿qué es lo que dice la mamá? Dice que uno lo violó y... Pero no hay violación. No, ese chamaquito le quitan las ropas y ya. Pero es cierto que lo... Y lo dejaron en la calle de Nú. Y ahí estaba jodiendo pilas también, ese tipo, loco. Pero ¿qué edad tiene mi desierto? Y ahí lo revisó a la ambulancia anoche y dijeron que no nada con él. ¿Por qué te tienes detenido si no hay violación? Bueno, yo nunca quedé yo por eso. ¿Tú solo hiciste esto, hermano? ¿Cómo yo? Yo me quedé porque el policía me dijo párate para que no me haya algún tío. Dice párate y los otros se mandaban para que no le tiró a nadie. ¿Qué tú tienes que decirle a los familiares? Nada, nada. ¿Quieres decirle a ellos que no? Yo con él quedé, ella está bien. A mí me sale también. ¿Qué no hubo la acción? ¿Qué no hubo la acción? Yo la puedo un bubino. Y también en Bellavista, una joven se resistió a ser arrestada por una patrulla de la policía. Cuando la patrulla llegó, a eso de las 3 de la mañana, trató de ponerle las esposas. Esta joven sacó una servillana y le causó herida a un agente policial. Ella habló con nosotros en exclusiva. Sin embargo, a pesar que estaba delante de una fiscal, delante de la policía, esposada y detenida, le vociferaba a las autoridades que ella algún día saldría de ahí y que eso no se iba a quedar así. Y siguió sucesivamente amenazando a este agente policial. Vamos a ver lo que ella dijo. Vamos, vamos a llevar a esa mujer. ¿Debo hacerse de los tobles de cloche? Sí. Nada, que ellos, el policía me estaba haciendo fuerza y yo lo corté. Entonces ahora, yo quiero que también hablen por mí porque yo estoy embarazada de amar los sueños sola. ¿Cuántos meses tú tienes embarazo? Paume. ¿Tienes 12 hijos también? ¿Pero por qué vino esto? Porque yo estaba sentada hablando con una amiga mía que iba a cumplir una cena en el Chisme. El barrio mío para mí. Entonces, el policía se montó de la guagua. Me dijo, dije, no, que no quiero halla a nadie ahí. Entonces, no mató. Pero yo le dije, ah, pues está bien. Y ella agarró y se desmontó. Y me jaló duro de brazo. Yo le dije, a mí no me jale duro, no. Le dije yo, que me jale duro de brazo. Entonces, el otro policía que yo corté, le dije, tú no me vas a soltar, no. Y me apretó duro, yo agarré y no corté. ¿Qué tú quieres ahora que haga contigo? Nada, que haga, avise a mi familia y algo. A ver qué se hace. ¿Cuál es mi nombre tú? Nicole. Nicole. ¿Qué edad tú quieres, Nicole? 18. 18. ¿Por qué no se va a quedar así, Nicole? ¿Por qué no se va a quedar así, Nicole? Porque ellos me di en todito. Casi me perdí la boca. Y también me dieron. Entonces, por eso también yo di. Porque ellos no tienen que darme a mí. A mí nadie me tienen que dar. ¿Tú no vas a esto así? Yo no. Yo salgo tres meses, un año que me de eso. No importa. Yo salgo como quiera. ¿O no? Salgo como quiera. Y entonces, después que tú salgas, ¿qué puede pasar? Yo no sé. Él me da muchas vueltas. Cae presa de nuevo por el peor día. ¿Tú no temes que estos policías te puedan dar un tiro? No. Ellos te dicen, ya, ya. Es que eso no tiene que ser decidido a los que vengan. A los que vengan. Porque nacimos un día, un día nos muramos. Ellos me pueden dar un tiro y dejarme botar por ahí. Pero ya saben que lo que me pasa es que es responsable también porque te van amenazando también. ¿Tú estás decidida a cualquier cosa? Claro. Sí. Te estamos amenazando también. Y la amenaza es más peor que una puñada. Tú me dices que no te gusta que abusen de ti. Así es bueno. Yo sé que yo fallé también porque yo le tiré ahí primero y lo corté. Pero ¿por qué? Porque ella me tiene a este tatuaje, me trompa. Y también. Y si me he dado un golpe, me he dado por la parte. Yo me he sacado mi palo pistán. No. Yo siempre me estuve así a bajar. Le estoy poniendo caso por caso para que usted se dé cuenta cómo es que anda, cómo es que andamos, cómo está esta sociedad. lamentablemente una muchachita joven, dieciocho años de edad, ya con dos hijos, embarazada, en la plena flor de la juventud, esa muchachita que debería de estar en una universidad, cursando una carrera universitaria para prepararse para el futuro, para equiparse para que no la encuentre vacía y que tenga todas las oportunidades del mundo. Sin embargo, miren cómo piensa, cómo actúa. Si eso lo hace ella delante de los fiscales, si es capaz de amenazar a los propios policías que tienen un arma de fuego y un uniforme gris, imagínense qué no hará con el resto de la población. No sé lo que está ocurriendo, pero realmente como sociedad debemos de analizarnos, debemos de revisarnos. Y a nuestros hijos no podemos desanimarlos. Hay que seguir insistiéndole, motivándoles a que sigan asistiendo a las universidades que se sigan preparando. La única forma de cambiar el estilo de vida y de estar mejor es a través de la educación. No podemos nunca en la vida dejar los estudios, porque eso es lo que quieren las autoridades, eso es lo que quieren los gobiernos, eso es lo que quieren los funcionarios, que usted deje de estudiar, que usted deje de profesionalizarse, para así ellos poder manipularlos y poder seguirlo pisoteando cada día más. Que Dios bendiga a la juventud, que Dios bendiga a la República Dominicana, y que los padres sigan motivando y mandando a sus hijos a las universidades, porque es la única forma de sacar este país a flote. Mañana a la misma hora por el mismo canal, El Compromiso es aquí en Luna TV, Canal 53, con las de hoy con José Disla. Bye, bye. Música